Déjame que te cuente mi vida Ahora que aún perdura el recuerdo Ahora que aún se merece en un sueño El viejo puente te muera la verdad Camines en el verde y rosas en la cara La irosa caminaba la flor de la canela Derramaba la insura y azúcar sudacaba Aromas de mi estuidad en el pecho llevaba El puente a la alameda menudo el que la lleva Una vereda que se estrepece el rimo de sus cadenas Recogía la risa en la risa del río mar Viendo la lanzaba el puente a la alameda ¡Ay! En el puente de mi vida ¡Ay! En el puente que quede el río morena mis pensamientos ¡Ay! En el puente de mi vida ¡Ay! En el puente de mi vida ¡Ay! ¡Ay! En el puente de mi vida En el puente de mi vida ¡Ay! En el puente a la alameda menudo el que la lleva